Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo súper súper épico Y como habéis visto en el título y en la miniatura voy a dar a 5 personas una hora para construir una casa de lujo Una mansión increíble como las de Cristiano Ronaldo, Messi, Luis Suárez, de todas las personas famosas Así que sin más preámbulos Código Arte en la Tienda a todo el mundo Quiero a todo el mundo suscribirte al canal Y si queréis una segunda parte construyendo otras cosas diferentes quiero 20.000 likes en el vídeo Y ahora si es así, comenzamos con el reto Vale chicos, después de que ya han pasado 10 minutos fijaros en las construcciones que tenemos Leasa que ha puesto una muralla gigante, ha asfaltado el suelo, ha puesto 4 arbolitos Y ahora mismo está haciendo la base de lo que viene a ser la casa Que yo creo que este chico tiene un don especial para crear casas de lujo Manu está de momento ahora mismo decorando la casa, no entiendo muy bien su concepto Y este chico yo también creo que ya se está haciendo una casa de dos pisos, aquí un poquito de garaje La verdad es que de momento está yendo bastante, pero que bastante bien este reto Y solamente ha pasado 10 minutos Vale señor Mieza, de momento estoy viendo que tienes una casa de dos pisos Estoy viendo que tienes aquí un garaje, tienes un piso superior Y que vas a hacer más, porque de momento no estoy viendo nada más Luego, bueno, voy a ir al baño, luego haré más cositas por la parte de abajo Y luego subiré una por aquí, haré un poquito así, haré como un salón gamer o algo así ¿Un salón gamer? De momento estoy viendo que tienes un jardín de estatuas, un arbolito, otro arbolito Y creo que también tu casa está pintando bastante, pero que bastante bien Espero que tenga mucha suerte y espero que en 40 minutos la tengas ya acabada Muchísimas gracias, harta Dale, mucha suerte bro Pues bueno, voy a hacer como una piscinita Aquí y ya tengo hecho el salón, el cuarto baño y toco los bates Y ahora voy a buscar escaleras para una segunda planta Vale, vale, la verdad es que tu mansión de lujo es demasiado de lujo Pero igualmente te deseo muchísima suerte y espero que bañarme en esta piscina Porque de verdad tiene muy buena pinta Muy buenas manos, un poquito de resumen de lo que vas a hacer Pues voy a hacer una casa, pero muy grande, hay animales y de todo He visto que tienes un maldito zoo de malditos dinosaurios de la prehistoria Espero que te dé tiempo y de momento también pinta muy pero que muy bien Mucha suerte brother De momento chicos, las casas se ven así desde lo más alto del cielo Tiene muy pero que muy buena pinta, sinceramente yo opino que va a ganar o este o este Porque me encanta, pero no vamos a decir nada porque aún quedan más de 35 minutos Llegamos al Ecuador chicos, os queda media hora y así van las casas Este chico de momento ha puesto una maldita habitación gamer Eres un maldito profesional del creativo De momento esta casa va súper pero que es súper bien Pero fijaros en la de Leax Una entradita con luces y todo, con unas vallitas, unas ventanitas Pero de momento no tiene decorada la casa por dentro No sé quién estaba tan aburrido pero han puesto code harta Chicos ya sabéis, código harta en la tienda de Fortnite Yo de verdad que no entiendo nada No voy a entrar dentro de las casas ya que no quiero que mi reacción después sea falsa Vamos a verlas más o menos desde arriba Este hombre ha avanzado su maldito zoológico Pero bueno, la casa De momento flojea un poquito Pero no pasa nada Este chico sigue haciendo el colegio La casa blanca de Obama No sé lo que está haciendo la verdad Pero tampoco le vamos a excluir Pero de momento esta casa es que de momento me está flipando Ya veremos quién gana en el interior de la casa Ya que es una de las cosas más importantes Ya que de nada sirve que tengas la casa más bonita de todas exteriormente Pero en el interior no haya nada Así que chicos, curraros muy bien el interior Porque es una de las cosas más importantes Tenéis alrededor de unos 19 minutos para acabar Mi Eza se ha puesto con el jardín Se ha puesto a poner vallas La casa ya la tiene casi acabada Este chico ya sabe lo que está haciendo Este tampoco entiendo muy bien su planteamiento Pero chicos, este hombre es una maldita bestia del creativo Fijaros la casa y tengo miedo de ver lo que hay en el interior Como este hombre que está haciendo ya las vallas de su jardín Chicos, os quedan menos de 10 minutos Ir apurando las cosas porque estoy viendo yo Muchas complicaciones pero muchas muy buenas ideas Decoraciones increíbles a los jardines Una fachada muy pero que muy original Un colegio Un zoo Y esto es que parece un cine O una discoteca Pero igualmente chicos, no vamos a juzgar absolutamente nada Quedan menos de 10 minutos 30 segundos 3, 2, 1 Manos arriba, todo el mundo al cielo Parar de hacer lo que tengáis que hacer Todo el mundo al cielo Se acaba el tiempo Vale chicos, la primera casa que vamos a ver es la casa de Leax Vale Leax, procede a enseñarnos tu maldita casa Que es bastante pero que bastante grande Tu mandas Bueno Marta, por aquí empezamos la casa Eh, no está nada mal aquí con Julio César Aquí un ascensor que no hay yo Pasamos esta sala ¿Y qué es esto? Esto es media discoteca Y aquí es jacuzzi Para cuando me tenga que tomar Unas copas con mi novio imaginario Un jacuzzi, un fiesta O sea, esto la verdad es que es brutal Leax sigue enseñándonos porque tengo muchísimo hype Lo que hay en el segundo piso La habitación doble por así decirlo Esta habitación no tiene mucho que decir Un piano para que toquen el piano Vale, 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 aquí hay dos camas Para una pareja Y un pianito Que la verdad es que está bastante, bastante bien Esta habitación Me encanta el suelo En las paredes Está muy que muy chulo Entras por aquí Madre mía Te encuentras un setup Oh eh Con los foguitos Con la pantallita Los ordenadores Aquí Bueno, el mío la verdad es que está bastante, bastante Más organizado Pero la silla ¿Dónde está? ¿Qué juego? De pie Y aquí tenemos la cama para el muchacho El muchacho Dos camas para tumbarse Vamos horizontalmente Para que disfrutes de la casa Te voy a poner a la casa Un 6 de 10 La verdad es que me ha gustado bastante La siguiente casa que vamos a ver Es la de Manu Manu, tú mandas Enseñanos un poquito a la casa Explícanos un poquito de cada cosa El jardín Hombre, el zoológico Se ha hecho el maldito zoológico Con los malditos dinosaurios Y aquí la paja para alimentarnos ¿No? Digo yo, supongo Vale, si vamos por aquí Tenemos un jacuzzi Por lo que tengo entendido Es una zona de... Es una casa de lujo de dinosaurios ¿No? Sí Y aquí creo yo que está la casa ¿No? La casa de lujo Set up gaming La habitación gaming ¿Para que juegue yo? Tú con los dinosaurios ¿No? Porque hay más ordenadores Vamos, que es una casa normal Y aquí mi amigo Amigo petrificado ¿No? Esto se podría decir Que es como un museo de estatuas Que has hecho tú ¿No? A esta casa Vamos a darle un 5 Vamos a darle un aprobado Así que mano, muchísimas gracias De verdad está súper Pero que súper chula Sobre todo me ha gustado La parte de los setups Que está de verdad Muy pero que muy currada Brother Vale MTK Tu casa creo que va a ser la mejor Tiene ahí un autobús increíble de Fortnite ¿Tú mandas? Aquí tengo un jacuzzi Todo ahí de árboles Jacuzzi Un poquito de jardín Uh, Julián ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué pasa? Tenemos también una canasta Por si los dinosaurios de mano Quieren jugar al baloncesto Porque de verdad Es una canasta súper enorme Madre mía Estás fuerte La verdad es que estás súper Pero que es súper chula Soja, atención Una tele de cine Y aquí seguimos para 13 personas Vale, 13 personas Que habíamos todo el mundo Vamos a ver la película De Godzilla ¿Qué más tienes? Vamos al piano Mientras el otro está aquí grabando Amigo, es un set de grabación De croma, ¿no? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué más tienes? Entonces vamos por aquí Aquí tengo el oro Como se la ha currado Claro, como es una casa de lujo Entramos aquí en el sitio de Amy Aquí para que se escuchen Los cascos Para que se escuchen Las pantallas Las sillas Aquí la cámara Vamos Increíble esta cámara Ojalá yo tener esta en mi casa De verdad Me encanta la de reclamación De tu casa Porque el suelo Las ventanas La puerta Todo el set de grabación La verdad es que Me ha parecido Súper, súper increíble Juan, brutal Eh, brother Me encanta tu casa Tanto por fuera Tanto por dentro Tienes gárgolas Tienes que seguir Autos de forma A esta casa Le voy a poner Un 9 de 10 Y ya que todavía Quedan casas por ver La verdad es que Me ha parecido Una auténtica locura Una cámara Por si entra alguien A robar Vale, vale, vale El salón A ver Lo marcas muy bien Tiene el tele y todo Bien, bien Me gusta bastante Tienes un jacuzzi Dentro de casa Y encima con agua Que los demás No tenían el agua Y tú sí Un detalle súper, súper importante Están más o menos oxidados Hay que admitir Que están oxidados Los, los váteres A ver tu setup ¿De dónde? ¡Wow! Todo el mundo ha coincidido En una cosa En poner un setup De YouTube La verdad es que Me gustan aquí los focos Las sillas La cámara Bien, bien Me gusta mucho El detalle de los focos Detrás Pero bueno Tienes dinosaurios En casa Tú estás loco Aquí también tenemos Las plantitas Que la verdad es que Esta casa está Bastante, bastante Bien decorada Lo único malo que le veo Es que es demasiado grande Para lo que ofrece Así que brother A esta casa Le voy a poner Un total De un 4,9 Depende de la siguiente casa Te vamos a probar O te vamos a suspender A ver la entrada De tu casa Entramos por aquí Y justo tenemos El parking aquí Ojo, un Ferrari Esto es un ¡Esta es un segundo! ¡Esta es un segundo! ¡Esta es un segundo! Gracias.